Hola, hola, hoy venimos con una nueva receta y les cuento que voy a hacer, voy a empezar a una dieta porque tengo mi colesterol alto mi dieta va a consistir en mi desayuno, ahorita el video solo es de mi desayuno, una rodaja de pan, dos rojaditas de aguacate aquí tengo dos cucharadas, dos copas de chía, vamos a ponerla en nuestro vaso para que se vaya mezclando, preparando déjenme ver donde tengo mi, aquí vamos a usar mi cuchillo, aquí no le voy a echar, a esta chía ustedes le pueden echar un limón que es lo que le voy a agregar ahorita, no le voy a echar azúcar, nada de azúcar ok, déjenme, vamos a cortar el limón porque no me preparé, pero acá tenemos, ya acá tengo dos rodajas de turkey aquí de pavo con tomate, usé una pequeña cantidad, como dos, tres gotitas de aceite de coco aquí tengo un limón partido, pero acá tengo la otra parte, solo voy a usar una parte del limón se la vamos a echar en nuestro vaso bien exprimido la otra parte la vamos a guardar no vamos a usar la otra parte ahorita, sino que la vamos a usar mañana en nuestro desayuno acá tengo, si ven ustedes acá tengo chiltoma chiltoma o chile dulce como le llaman, solo estoy usando una cuarta parte el tomate, también usé como una cuarta parte y le quité la semilla, no uso la semilla porque tira mucha agua entonces aquí usé, aquí tengo mi chiltoma y tengo mi hongos lo que vamos a hacer es ingresarlo a nuestra pana que tenemos acá preparando y a nuestro desayuno, no voy a usar huevo porque ustedes saben que el huevo es malo para el colesterol y lo que estoy tratando de bajar es mi colesterol esta es mi dieta del día de hoy así que lo que estoy usando en vez de huevo solo va a ser el bacon no bacon, jamón y el aceite que estoy usando es aceite de coco ah, déjenme les muestro el aceite que uso el aceite de coco es este este es mi aceite que uso, uso una pequeña cantidad, no mucha esta es la chía que estoy usando voy a estar healthy y subiendo mis recetas para que pueda ayudar a otras personas que también tienen el mismo problema que tengo yo entonces lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer aquí es ok, tienen dos opciones ustedes pueden poner sus aguacates de esta manera o si desean que se vea un poquito más bonito también pueden hacer esto que es poner el aguacate en su rodaja de pan y aplastarlo un poquito como ustedes gocen el aceite, el aguacate tiene un aceite pero es aceite saludable este es un aceite del bueno para nuestro cuerpo el aguacate en nuestra dieta es excelente muy recomendado chicas, muy recomendado una receta saludable te lo vamos a dejar así, vamos a buscar algo para regarlo aquí ya está terminado ya está preparado mis jamón vamos a ingresarlo a nuestro platito ok amigas, decidí licuar un poco esto porque la textura de la semilla está bien como que no me gusta mucho así que lo vamos a ver cómo queda ahora si está mejor de esa manera vamos a procederlo a pasar a nuestro vasito que tenemos aquí aquí está mi desayuno para el día de hoy vean limón, agua, no azúcar, no sal, no nada y aquí tenemos nuestro desayuno así que espero que les sirva para ustedes también y ya saben vean mi video ponme thumbs up suscríbanse a mi canal y si tienen alguna receta para bajar el colesterol por favor déjenme saber bye bye